¡Pare, pare, inspección! Lo siento, no puedo hacer eso. Chicos, este es Jack Silva, diestro Seals en coronado y sabe de qué va el rollo. Solicitamos asistencia inmediata. ¡Estamos desbordados! Tienes a un embajador de los Estados Unidos en peligro. Tienes que enviarnos a nosotros. Nadie sabe que estamos aquí. Os esperáis. Ninguno tiene por qué ir, pero somos la única ayuda que tienen. ¡No os salgáis! Como lo vengáis pronto. ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a entrar! ¡Estamos en la propiedad! ¡Estoy en el tejado! ¡No me dejéis! ¡Nos disparan! ¡Jefe! Esperamos, amigos. No sé nada de ningún amigo. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! No he pensado en mi familia ni una vez. Pero ahora sí. Aquí arriba, en medio de este infierno. Dime, ¿qué hago? Piensa en mis niñas, tío. Cada vez que vuelvo con Becky y esas niñas, pienso, ya están. Me quedo aquí. ¡Lanzas, ganadas! ¡Muérdense, hijo de puta! Luego pasa algo y acabo aquí. ¡Me han dado! ¡Me garot! ¡Muérdense, hijo de puta! ¡Muérdense, hijo de puta! Gracias por ver el video.